bienvenidos estimados suscriptores estamos en este canal su canal herederos del padre a través de Jesucristo le damos la bienvenida a mi hermano del este de los ángeles mi hermano es de nacionalidad salvadoreña pero tiene también su nacionalidad colombiana ha vivido bastante tiempo en Colombia y vive en Estados Unidos también tiene la residencia de Estados Unidos y está mi hermano Francisco Tenorio que es de Brasil y mi hermano Andrés Reyes que también es de de el del salvador entonces este estaba por aquí mi hermano Elkin no sé si todavía siga pero bienvenidos todos le gustaría tomar la palabra mi hermano como fueron llegando mi hermano del este correcto este voy a tomar la la palabra bueno primeramente quiero enviar un fuerte saludo a ustedes a los panelistas sobre todo al hermano al licenciado licenciado Tenorio este he oído hablar bastante de él o he oído hablar a él en algunas oportunidades y sobre el tema de la secta más llamada la luz del mundo y para mí pues es un honor poder participar con él y participar con todos los demás panelistas sobre el tema que vamos a desarrollar ahora que me parece muy importante pero aparte a más de ser importante propicio para el tiempo en el que estamos viviendo no este y un poquito de de declaración si el hermano que hizo la presentación tiene toda la razón eh yo tengo nacionalidad salvadoreña porque nací allá mi madre salvadoreña mi padre de origen palestino de tierra santa de Belén y este por cuestiones familiares que nuestra familia por parte de mi papá vive en varios países de latinoamérica este y mi familia también que vive en en colombia eh llevo acerca de casi 40 años de vivir aquí en eeuu también soy ciudadano de acá de este país y pero aparte también tengo la ciudadanía palestina que la 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 los hijos descendientes de palestinos la tenemos directamente de ellos así es que por ahí pues tenemos algunas raíces también culturales adelante hola hola claro hermano eh le daremos libertad un poquito por por el tiempo este al hermano Francisco Tenorio para aprovechar porque tiene tiene un poquito de él un compromiso este le pido una disculpa hermano Andrés pero enseguida pasaremos con hermano Andrés hermano Tenorio adelante ah un saludo a todos de tu canal herederos del padre que Dios me diga es un gusto hablar con ustedes acá eh desde río de Janeiro Brasil un gusto conocerte Andrés ah el hermano de los ángeles y espero poder agregar con ustedes en este esta live y esta acá de youtube hablando del tema del derecho de creer y también del peligro de la secta religiosa yo no costumbro a abrir el tema pero siempre contestar preguntas de acuerdo con lo que el presentador y también los otros participantes quieren entonces estoy abierto acá a contestar las preguntas de ustedes y presentar nuestro punto de vista y opinión dentro de nuestras convicciones cristianas y personales hermano puedes seguir es que usted bloqueó tu micrófono ok hermano Tenorio le agradezco hermano Andrés le gustaría presentarse si hermano gracias hermano bueno voy a voy a voy a presentarme este solamente pero que este fuera este bueno que le damos este este tiempo para el hermano este este palabra el hermano este sí este este Francisco de de este Brasil tenorio 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 el hermano tenorio verdad para escuchar lo que el este este pues este trae y quieres poner mi nombre esa Andrés Reyes yo 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 soy este pues soy este salvadoreño viene cuando tenía 14 años de Estados Unidos, vivo aquí cerca de Washington y sí, la capital de Estados Unidos el estado se llama Virginia pues aquí está, hay varios estados cerca, Virginia, Maryland y Washington yo estoy aquí en Estados Unidos y soy ciudadano también de Estados Unidos pero también soy salvadoreño tengo las dos nacionalidades pues he estado en algunos debates pero quiero escuchar prácticamente para los otros hermanos este pues lo que ellos tienen y este pues el tema muy bonito el tema pues este pues este pues este sobre sobre la libertad de de este creer verdad este ya que ya que ya que por ejemplo pues hay este pues hay religiones por ejemplo creo que la luz del 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 mundo como que se foca mucho pues en este pues en este señor pues el apóstol y como que están verdad como que están atados a eso entonces bueno pues este somos este somos libres de este creer verdad lo que este lo que nosotros pensamos y y y este este pues el Espíritu Santo pues nos abre el entendimiento para creer pues lo que es la palabra de Dios este cuál es lo bueno y cuál es lo malo bueno pues entonces voy a dejar entonces pues entonces pues entonces para mi hermano para que siga entonces con este programa gracias claro la pregunta que alguno que quisiera contestar sería por ejemplo en sus países ya sea en Brasil cómo es el libre el derecho al libre credo hermano Tenorio cómo es las personas que creen que no creen cómo se ha dado ahí en el ámbito de la constitución en el ámbito legal cómo es ese ese ambiente en el país de Brasil bueno no voy a hablar solo de Brasil pero me gustaría hablar con ustedes en la calidad de estudioso y escritor del tema la libertad de creencia reparen hay la libertad de creencia de culto de reunión para culto ella existe en casi todos los países del mundo ocidental cuando digo mundo ocidental los países ocidentalizados o sea que tengan una cultura influenciada por Europa por Estados Unidos las colonias también de Ásia como Filipinas países africanos no solo el mundo ocidental propiamente dicho pero su zona de influencia y casi todos en sus textos o constitucionales o en o en leyes muy sólidas aseguran la libertad de creencia de creer en Dios de no creer de ser ateo de ser cristiano de ser creyente del islán o de o de una creencia politeísta como los hindúes esta libertad existe incluso en naciones comunistas que la cultura de la iglesia del Estados Unidos tiene la costumbre de deturpar distorcer la información y decir que en los países comunistas es prohibido creer en Dios y esta libertad de creencia existe casi todo el mundo excepciones Corea del Norte algunos hogares específicos de Medio Oriente pero lo que tenemos que ahí si hay limitaciones es con relación y esto en muchos países sea una limitación más grande o menos grande de funcionamiento de instituciones religiosas no estoy hablando de la fe individual pero por ejemplo en China hay una restricción para funcionar funcionamiento de templo hay una limitación de tamaño reglas que estas instituciones religiosas tienen que seguir para no se involucrar en política y por ahí una serie de reglamentos como hay en Brasil usted puede acá en Brasil crear una nueva religión registrar como persona jurídica sin ningún problema pero cuál es la cuestión acá en Brasil tiene que estar de acuerdo con los reglamentos de la ley en especial en la parte fiscal sí y lo que tenemos hoy es una cosa que yo no sé en español la expresión correcta pero es una pseudo persecución o sea la gente religiosa la gente de las iglesias dice que es una persecución a la fe una persecución a la iglesia y no es un acto del Estado de combater crímenes e ilegalidades en las instituciones y ahí como estamos en un canal que tiene como público el público luz del mundo y es luz del mundo el Estado americano no está persiguiendo la luz del mundo el Estado americano respeta la libertad de creencia de la gente está combatiendo y persiguiendo los crímenes practicados por Nasson Joaquín y su cúpula y está también combatiendo el uso de una institución religiosa para fines ilegales como ya vimos en algunos reportajes denuncias de fraudes inmigratorias de fraudes fiscales y otros lavados de dinero que se está combatiendo de la misma manera esto pasa en Chile por ejemplo cuando cierra un templo porque el templo no tiene condiciones de seguridad de defensa civil y se puede caer en un temblor dicen que están persiguiendo y no quieren dejar tener culto y no se está combatiendo la violación de una forma de edificación civil de construcción entonces necesitamos separar los conceptos porque los líderes religiosos que manipulan la gente los malos líderes y ahí incluo los del mundo distorsen la información para transformar su crimen abafar su crimen su pecado y decir que la conduta correcta de combatir el pecado el crimen las ilegalidades es una persecución religiosa que se hacen de vítimas cuando la verdad son criminales que tienen que ser unidos por el Estado si déjate a todos a ustedes además tengan voluntad solo por eso que al hermano Franco que ha ingresado está un ruido muy fuerte por favor claro solamente me gustaría pedirles que cerraran su micrófono para que no se escuche lo que está por ejemplo ahorita el hermano Francisco de Perú tiene un problema por ahí por eso es que creo que el micrófono está abierto pero por ejemplo hermano del Este de Los Ángeles usted que ha vivido en Colombia en Brasil ¿cómo ve esta libertad religiosa de la cual habla el hermano Tenorio en estos países y claro en Estados Unidos bueno primeramente siguiendo la línea sobre lo que hablaba el licenciado Tenorio este hablamos de que acá en en los países este occidentalizados nos estamos refiriendo a los países de Latinoamérica en general ¿cómo cómo es el derecho al culto a la congregación al culto religioso? en la mayor parte de todos los países de Latinoamérica aún aquí mismo en Estados Unidos que ya voy a hablar un poco sobre ese tema este hay libertad de expresión es decir el Estado no persigue a una persona por su forma este religiosa de creer hay libertad de culto no son estados este donde se prohíbe la congregación de X religión recordando pues de que las tres religiones monoteístas que son las más grandes del mundo en el caso la 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 religión judaica el cristianismo y el islamismo que tienen sus raíces precisamente en el en el mismo árbol genealógico este pues se han fundamentado sobre todo en los países de Asia en Latinoamérica acá este de acuerdo a la conquista y colonia pues fue impuesta este la religión de la de la iglesia católica apostólica y romana en Estados Unidos pues es algo fue algo distinto porque los conocidos los que fundaron a este país los conocidos que venían huyendo de la persecución religiosa de Inglaterra llamados los peregrinos ellos llegaron huyendo de la persecución allá en Europa y se vinieron a establecer aquí a este mundo que después fue conocido como América este las raíces de 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 Estados Unidos pues son son precisamente fundados en esas personas que venían huyendo de la persecución me estoy refiriendo a la iglesia en particular a la iglesia anglicana a partir de allí pues este se se da todo un proceso y este se van van surgiendo otros cultos religiosos como el caso de los testigos de Jehová la iglesia este adventista del séptimo día el caso de los mormones y otras la la primera iglesia bautista y otras este denominaciones religiosas que se establecieron acá quiero decirles de que aquí en Estados Unidos inclusive es penado por la ley es prohibido discriminar a una persona por su por su forma de creer si tú estás trabajando en una empresa y alguien te rechaza por ser musulmán por ser este cristiano este es penado por la ley aquí hay libertad de expresión y lo ampara la constitución de Estados Unidos o sea el tema por eso es que acá han surgido cantidad de denominaciones religiosas recuerden de que la mayor parte de las denominaciones establecidas en Latinoamérica tienen precisamente sus raíces acá en Estados Unidos el caso de los testigos de Jehová el caso de los mormones el caso de los de los sabatistas sabatistas del séptimo día y el caso de la iglesia bautista en el caso particular de la luz del mundo que fue fundada en 1926 por un hombre llamado Eusebio Joaquín fue en el norte de México este ellos después de que ya Aarón había fundado la la más llamada secta a la que yo a la institución religiosa a la que yo le llamo que es una secta porque lo es este él viene en una gira por acá por Estados Unidos y este empieza precisamente llega a algunos lugares de allá del lado del estado de Texas y también llega aquí a la ciudad de Los Ángeles donde también se funda y fue precisamente en Los Ángeles donde surge y nace la 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 denominación secta a la luz del mundo este cuando empieza a expandirse yo podría decir también perdón también por el el número de hispanos que hay ahí no bueno este es que es que prácticamente la luz del mundo este la mayor parte estoy hablando de los años ochentas cuando yo ingresé a la luz del mundo la mayor parte de toda su membresía eran hermanos de origen mexicano de origen salvadoreño y de otras uno que otro colombiano de por cierto pero la mayor parte eran de 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 México y inclusive hasta hasta en su estatus legal de inmigración acá la mayor parte eran personas que no tenían documentación legal de inmigración no fue sino hasta cuando se da este la amnistía que fue 1986 cuando gran parte de esos hermanos obtienen la residencia permanente y además de eso fue una política de la luz del mundo cazar hermanas nacidas o hermanos nacidos aquí con ministros de la luz del mundo para de esa manera tener más acceso en el aspecto legal y expandirse más aquí en Estados Unidos como 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 por último en mi participación en este momento quiero decirles que yo fui parte de de la fundación de por de más de unas ocho o nueve iglesias que ahora son iglesias grandes en el en los alrededores de la ciudad de los ángeles este su la iglesia principal está ubicada en el este de los ángeles del cual pues yo siendo adventista del séptimo día llego a la iglesia del este de los ángeles y me convierto a la luz del mundo y allí este cuando ya como miembro activo de la secta la luz del mundo fui parte de esos hermanos que salíamos a evangelizar salíamos a la obra y se fundaron lo que ahora son pues ya iglesias grandes como el caso de 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 los hermanos que estaban en Goodland Hills los que estaban en 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 Canton en la ciudad de Pasadena en Baldwin Park en el West Los Ángeles en Long Beach California todas esas empezaron en como nosotros les llamamos como obritas en los diferentes en esas diferentes ciudades donde nos reuníamos en casas con los hermanos y de allí la obra empezó a crecer y a expandirse usando usando claro la libertad la libertad religiosa que que el Estado les les brinda en cada uno de estos países por ejemplo me comentan en El Salvador en Colombia y en Estados Unidos hay libertad religiosa por ejemplo el hermano Tenorio decía que también en su país hay libertad religiosa estamos de acuerdo en eso hermano hermano del Este sí es correcto hasta el momento yo no no he sabido que que a una persona se le meta preso o se le ponga se le pongan cargos por pertenecer a X denominación o por no creer por no creer o lo que decía el hermano este Tenorio él hablaba sobre 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 lo que se persigue son los crímenes que se cometen dentro de la de la secta aunque eso es cuando ya ya la persona deja de mano la libertad religiosa y ya entra a otro ámbito en donde ahorita vamos a empezar para allá puedo darle la libertad al hermano Andrés para que nos hable un poquito de su visión en El Salvador gracias hermano del Este hermano Andrés en El Salvador usted como ha analizado esa libertad religiosa también se vive de la misma manera que los hermanos acaban de decir de Brasil de Estados Unidos de Colombia hermano Andrés hermano Andrés Reyes si 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 hermano bueno bueno yo 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 te vine pues aquí a Estados Unidos este pues en el año ochenta y nueve cuando tenía catorce años pero todavía tengo familiares en El Salvador y visito El Salvador verdad lo que yo vieron que cuando comenzaron las iglesias evangélicas por los años cuando era pequeñito por los años por los años este este pues ochenta ochenta y cinco cuando yo tenía apenas como ocho nueve diez años verdad pues este pues este pues había un poquito de este de persecución este por este por la iglesia católica porque tenía mucha influencia con el gobierno pero pero hoy ya que las iglesias han crecido de diferentes denominaciones de la bautista de todos como todos sabemos lo que pasa es que hay que recordar que El Salvador tuvo una guerra interna muy fuerte hace no muchos años sí sí cierto entonces este yo los otros años también este pues lo he vivido aquí desde el ochenta y nueve en Estados Unidos y este pues como dicen todos pues hay libertad de creencia pues incluso hay iglesias incluso satánicas aquí en Estados Unidos porque porque o sea el estado pues este pues les da libre este peligro pues albedrillo que la gente crea como quiera creer verdad los homosexuales las lesbianas o sea pues hacen sus marchas verdad pues este pues hay libertad de lo que la gente quiere creer y quiere esa misma esa misma libertad que usted ha visto en Estados Unidos también la hay en la República de El Salvador bueno pues en El Salvador el presidente Nayib Bukeles es un poco más estricto no este pues que yo sepa pues este no está de acuerdo con el aborto verdad pues este Nayib Bukele como que es un poquito El Salvador lo considero que es un poquito como más como como más este como como diríamos como más estricto pues este no es muy liberal así como Estados Unidos claro pero también no persiguen a las personas que que son ateos o que son homosexuales no 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 tampoco no los persigue entonces podríamos decir que también hay una libertad religiosa entonces este claro hermano le agradezco le podríamos dar un poco la palabra al hermano Franco de Perú para que nos exprese él cómo ve esta situación de la libertad religiosa en en este país de Perú tienes el micrófono cerrado hola que tal me escuchan si te escuchamos si si te escuchamos hola bueno hola que tal como están lo que sucedía es que antes en los años por ejemplo años 90 o menos acá al menos se escucha se escucha un poco bajito no sé si se podría ser un poco más fuerte se escucha abajo ¿me escuchas ahora bien? sí claro ahí se escucha bien lo que pasaba es que lo que pasaba es que en los años 90 había mucha discriminación precisamente por este tema el tema de la religión pasaba mucho por ejemplo que si tú eras no sé qué sé yo eh budista por poner un ejemplo o musulmán y te hacían un trato como diferenciado o sea en esos tiempos la gente era como más conservadora en ese aspecto o sea que tiene que ser sido católico pero ahora eso se ha finado acá menos en el Perú porque es una es una discriminación en realidad y es un derecho fundamental no solamente acá en el Perú sino en el mundo porque uno puede ser libre de expresar y tener la religión que uno quiera sea en su trabajo o o en un en una casa de estudio donde sea claro claro o no o no tener ninguna religión no por ejemplo en el Perú se persigue a las personas ateas o las personas homosexuales no o hay libertad para ellos antes sí mira hay para ellos ok pero no te voy a mentir que los hay pero no te voy a mentir que los hay 2000 todavía estoy hablando años 2004 2005 votaban por ejemplo a una pareja de homosexuales de un restaurante por ejemplo los echaban ok pero entonces hoy en día ha avanzado mucho en este ámbito el país de Perú exactamente o creo que se le creo que se se puede disculpa claro claro este por ahí te voy a a robar un poquito del tiempo porque como que se traba un poquito y este solamente para avanzar un poquito más y ahorita enseguida regreso contigo me gustaría entrar al punto de que por ejemplo en en el salvador vamos a cerrar un poquito nuestros micrófonos si podemos cerrar el micrófono para que no se escuche lo que se está escuchando por favor voy a cerrar un poquito tu micrófono hermano Francisco de Perú por la cuestión de que algo algo se escuche ahí bueno ahí cerré el micrófono de todos si si por favor este nada más el micrófono ya lo desactivé ya lo desactivé ok perfecto ahí ya se dejó de escuchar hay un problemita por ahí quizá con el audio del hermano Francisco de Perú pero le escuchamos claro que en el Perú hoy hay libertad religiosa vemos que en Brasil hay libertad religiosa ellos por ahí están cerca de Argentina el hermano Tenorio tiene amigos en Argentina yo he visto que también en Argentina hay libertad religiosa creo que es uno de los países que más hay una libertad para creer o no creer hay una libertad en el ámbito de la comunidad LGTB o de todos esos grupos por ejemplo el hermano del Este de Los Ángeles su esposa es colombiana él seguido va a Colombia él ha dicho que hay una libertad en Colombia el hermano de la República de El Salvador también y nos comentan que en Estados Unidos también o sea yo soy de México y he visto una libertad religiosa en México no se le persigue a nadie por su credo o por no creer en algo o por simplemente su tendencia sexual o su forma de pensar pero vamos a entrar al tema que nos conlleva a esto previo que es el peligro de las sectas religiosas de las sectas que son de carácter religioso ¿por qué? porque aunque hay libertad para que estas existan cuando estas violan la ley no se convierten prácticamente en perseguidas sino que se convierten en personas que han violado una ley como decía el hermano Tenorio y por lo tal el Estado tiene un castigo para ellos ¿es de acuerdo esto hermano Tenorio? me gustaría que nos diera su aporte bueno vamos entonces pasar a este punto que creo que va a ser mi segunda y última participación en la live de hoy pero yo voy a tomar como ejemplo el caso de luz del mundo para aclarar a tu público pero también se aplica a otras religiones la libertad de culto y de creencia es plena en toda Latinoamérica estamos con problemas políticos en Nicaragua pero fuera esto hasta en Cuba tenemos libertad religiosa lo que hay es un control en especial en la parte financiera fiscal sobre las instituciones no sobre la fe sino sobre las organizaciones religiosas pero el punto es el siguiente usted y cuando digo usted el público puede creer o dejar de creer en quien quer que sea en quien quiera en lo que quiera esto no es ningún problema los problemas en fiesta cuando uno en especial en estas iglesias de dueño donde se crea una imagen de un líder único supremo representante de Dios que en general este líder en casi todas las instituciones no solo en Luz del Mundo pero en muchas otras se torna una persona criminal y cuando digo criminal puede ser como el caso de la costa de Luz del Mundo con abusos sexuales de menores o criminal financiero de corrupción de dinero o de otros tipos y la cuestión es la gente sigue creyendo en él puede creer puede porque la persona tiene derecho de cultuar al diablo el problema es que en este caso específico la persona necesita el miembro de Luz del Mundo necesita tener conciencia que está sobre el liderazgo o defendiendo a un criminal lo que no se puede permitir y esto en Brasil es ley es hacer una defensa una apología a criminoso si hacer apología a crímenes a la violencia como aquellos discursos de que si tu hijo ya no cree en el apóstol o en la elección lo quita de la casa si o levantar discursos de odio como aquel discurso de odio que hizo con que miembros de Luz del Mundo golpearan a un muchacho predicador calejero en frente de Bellas Artes y la gente tiene derecho de gritar yo soy del apóstol fulano de tal pero que sepa no es un santo no es inocente es un criminal confieso y lo que no se puede permitir es que organizaciones religiosas sigan funcionando con sus templos abiertos para mascarar o esconder como instrumentos de crímenes de lavado de dinero de tráfico humano y crímenes inmigratorios o de crímenes políticos de uso político indebido de las instituciones como para nuestra vergüenza vimos pasar en la colonia Betel cuando García que el ministro García de la Cúpula hizo campaña abertamente usando un templo y una reunión de miembros y obreros para cobrar que la gente votara en el candidato de Morena el uso político de las iglesias es constante en Brasil también grande ejemplo para sufrir por eso es que las iglesias reclaman cuando van a China y dicen que hay persecución el gobierno chino no persigue las iglesias el gobierno chino combate instituciones religiosas que intentan usar las instituciones para hacer política o entonces para hacer negocios apurar dinero para traer a sus países no se puede y ahí dicen que hay persecución cuando la verdad en la mayoría de los casos no es persecución sino un control del gobierno para que no transforme instituciones religiosas en negocios altamente lucrativos o en organizaciones que con la máscara de la religión practican crímenes acá en Brasil tenemos un ejemplo muy triste de una iglesia que fue abierta para lavado de dinero de narcotráfico y muchos pastores están haciendo esto en otros países en México incluso hay gente de los carteles que cuando quieren escapar de la policía algunas instituciones religiosas lo ponen como un pastor un misionero para ayudar en su fuga para otro país de manera discreta hay muchos casos de iglesias en México infelizmente que reciben dinero de los carteles y lo lavan para llevar a Estados Unidos y construir patrimonio para estos bandidos que se dispersan de religiosos en Estados Unidos y hay muchos en México que negocian y hay no solo en México que negocian su voto el voto de su iglesia y manipulan las organizaciones religiosas a cambio de beneficios políticos y de la impunidad yo pregunto dejo acá una pregunta si porque quien es el salvador y ahí voy a hablar de este caso de luz del mundo no hay ninguna investigación y no se apuran los crímenes ustedes sabían que Bukele tiene una deuda política con los del mundo y que regaló cargos a la cúpula de la iglesia para pedir a los miembros porque en México las investigaciones no avanzaron ustedes sabían que hay una deuda política incluso para mantener su poder están queriendo hacer reunir el pueblo en agosto para aparentar fuerza para las autoridades de Jalisco porque las autoridades mexicanas ya pensan que luz del mundo está debilitada y ya no tiene muchos votos entonces están conclamando para que toda la gente tenga seis meses para juntar dinero todos 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 incluso quien no es miembro quien puede regalar uno o dos boletos de avión llevar el máximo de gente a Guadalajara para impresionar las autoridades locales diciendo que todos votan allá para seguirem abafando casos de crímenes como el asesinato de Sibia y los casos de crímenes fiscales y también de los crímenes de la cúpula en contra de menores si pensaron en esta situación yo dejo esta pregunta para ustedes y si quieren yo voy a hablar en especial el saludo fraterno que me me hizo al principio el hermano brother de los ángeles una pregunta final de ustedes estoy abierto y los demás también si claro hermano tenorio le agradezco este la realidad es de que contamos con su presencia y le agradecemos muchísimo eso hermano andrés usted como ve en ese análisis del peligro de las sectas de carácter religioso como ve usted este este peligro y y si es persecución del estado hacia estas cuando violan la ley o es el trabajo del estado de perseguir al delincuente bueno bueno pues este este pues creo que este creo que mi hermano este este mi hermano tenorio este de 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 brasil tiene bastante conocimiento lo felicito yo 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 este yo este pues he visto la televisión este este que este líder de la luz del 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 mundo este nazón que este que se traficaba con con este 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 con este tráfico humano y también este pues como que este como que este como como que habían videos que hay videos que este violó ciertas niñas de lo que es este pues la misma iglesia este de los mismos miembros y que los padres según este pues según este pues este protegían estaban de acuerdo con eso porque porque se les ha metido pues a estas personas que este que este nazón es el gran apóstol vean entonces viene yo lo que yo miro que este que estas personas religiosas este como que se ponen una venda y este no pueden ver que ese es un crimen vean lo que el estado verdad estados unidos este pues está haciendo prácticamente pues este persiguiendo pues al criminal porque si hay pruebas pruebas contundentes con videos testimonios que este señor que se llama pues apóstol y que muchos ahí lo tienen como dios verdad porque lo veneran como dios yo no estoy yo no sé realmente no sé mucho sobre la luz del del mundo pero incluso me daba cuenta que hasta le cantaban cantos al que murió hace el papá de este nazón llamado como como se llamaba este pues el que murió este Samuel yo miro un video donde donde los miembros les cantaban cantos a Samuel como le cantan a Cristo como le cantan al Señor las iglesias entonces si está tremendo porque como que les han lavado prácticamente pues el cerebro para esta persona aunque tienen una doctrina que este que este más o menos bautizan en el nombre de Jesucristo verdad este pues exteriormente practica la santidad pues exterior en el sentido que usan su velo su vestido largo pero si están mal por ese lado que ellos este y no solamente ahí este también pues hay pastores de otras iglesias este pues diferentes denominaciones que este que este que este abusan de la autoridad que ellos tienen como pastores y como líderes y este pues a veces verdad pues abusan de esa autoridad maltratando a sus miembros diciéndoles prácticamente quererlos tener como que son esclavos verdad si le piden permiso para visitar otra iglesia no no usted no puede ir a otra iglesia usted es miembro de aquí si este pues si no prácticamente lo destituyo de la iglesia y este mando cartas que usted prácticamente que usted es un rebelde porque eso sí existe prácticamente pues en toda bueno bueno la dominación donde yo vengo pues la iglesia apostólica de la de la fe en Cristo Jesús que este que es una iglesia prácticamente cristiana aquí en Estados Unidos y en todas partes de Centroamérica hay este muchos de esos pastores que son religiosos y que son prácticamente también posesivos verdad entonces eso ya es prácticamente este pues considero que es abuso de autoridad y ahí está el problema pues este pues el estado persigue para el criminal pero el problema están los pastores y las iglesias los 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 líderes las cabezas en las cabezas de la iglesia este pues abusan de la autoridad bueno pues hasta ahí para que los otros puedan comentar bueno síganle entonces hermano no sé si el hermano Eder nos escucha no sé no sé hermano Eder hermano Eder si nos si nos escucha este de los ángeles me gustaría ampliar sobre específicamente sobre la luz del mundo ya que un servidor viene precisamente de la fila de la de la luz del mundo y tuve una participación por varios años y muy activa dentro de la luz del mundo conozco bien su origen su historia y todo lo que la luz del mundo ha venido haciendo a través de estos casi 100 años y me gustaría ampliar específicamente sobre sobre ese tema en particular perdónenla en la intervención pero porque yo voy a tener que salir dentro de 5 minutos pero de lo que hablamos de luz del mundo en el panel en la participación anterior ¿quieres agregar algo o alguna crítica o discordancia de lo que presentamos ya que yo fui cercano a la cúpula en los tiempos que tuve amistad con ellos? Totalmente de acuerdo contigo licenciado Tenorio porque conozco bien este el acercamiento que tuviste con la cúpula de la luz del mundo y estamos totalmente de acuerdo casi casi que yo diría es ampliar más a fondo sobre el tema que tú expusiste y sobre diferentes puntos de los que todavía no se han hablado acaso acerca de la luz del mundo pero sí estoy totalmente de acuerdo con lo que tú expusiste acerca del tema de cómo la luz del mundo ha incidido muchísimo en la política a través de favores políticos de llevar a su membresilla no solamente en la República Mexicana sino en la República del Salvador que también tengo conocimiento de eso cómo la luz del mundo ha utilizado toda esa toda esa masa humana votos para recibir favores políticos y de esa manera poder tener beneficios políticos y beneficios inclusive beneficios de carácter jurídico por eso es bien importante hablar y ampliar sobre ese tema gracias gracias por el comentario ¿me escuchan? si escuchamos bien hermano estoy teniendo un poquito de problema con el internet si se me llego a ir que no me escuchen seguirá el otro el que tome la participación pero este si es importante mencionarles que estamos hablando de sectas de carácter religioso y estas hay muchísimas o sea si está bien que cada persona se enfrasque en donde ellos creen que han vivido la experiencia más fuerte pero por ejemplo este hermano francisco de perú en el ámbito de las sectas religiosas ¿qué nos puedes decir cómo es este este peligro que tú ves potencial en la ciudadanía peruana y en el mundo y en el mundo ¿me escuchan? ¿me escuchan? si te escuchamos bueno te quería comentar algo en el año 2011 si no me no recuerdo se promulgó una ley que generaliza cualquier tipo de creencia religiosa al menos acá en el Perú porque si se persigue a una persona por ese tema si se estaría cometiendo un delito pero lo que no está permitido acá en el Perú es ¿cómo se puede expresar? son aquellas sectas que se salen ya de lo de lo convencional porque una secta de por sí no es una religión es una ¿cómo te lo podría explicar? son movimientos que no no están bien encaminados por así decirlo claro como que su objetivo es otro ¿no? es un objetivo que se desvía de lo que busca la religión así es normalmente cuando hay una secta el precursor de la secta es una persona que está viva normalmente o al menos acá o que ha fallecido recientemente en el caso ok entonces se vuelve como como culto al líder culto al líder sí eso se vuelve como un culto al líder y ese y acá lo que se lo que ha pasado por ejemplo es que hay lavado de cabeza lavado de cerebro no sé si tú me entiendes eso es lo que no está presente acá claro claro que se vulnera la mente humana para que ésta sea totalmente dar un servicio pleno un servicio completo sin importar incluso cosas extremas como perder la vida o dar a parte de su familia cosas así ¿no? eso 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 o sea hay libertad de religión uno puede ser musulmán uno puede ser budista uno puede ser de una religión de la isla pero ya pertenecer a una secta esos que ya se fanatizan que se salen ya de los de temas morales eso no obviamente que no eso sí está penalizado ok ok le agradezco don Francisco de Perú